¿Qué pasa con Carlos? Y vinieron 40 y dijo Ángel, pares, ahí sí ya se puso contento, pares. Y empezamos a vincularnos con la Sala Galileo, paulatinamente, que a veces fue acudiendo más gente. Estuvimos un tiempo sin venir y luego ya empezamos a venir y ya fue éxito. Pero nos parece, en fin, algo de ley, que teniendo un fracaso tan brutal como tuvimos aquí, un fracaso con las cuatro letras, fracaso. Yo creo de los más grandes de nuestra vida. Fue algo tremendo y sin embargo confiaron en nosotros. Y por eso estamos muy agradecidos siempre a Galileo, siempre, de siempre. Éramos unos niños, cuidado, ¿eh? No, pues es que éramos unos chavalitos. Carlos medía unos 40. Tenía pecas. Sí, sí. Hombre, pues veníamos de... nos conocimos diseñando juegos de mesa. Nos presentó una amiga común y estábamos hablando de... Porque justo coincidió más o menos en la movida madrileña. Y, pues, claro, nosotros, la movida madrileña, éramos niños. O sea, éramos pantalones cortos. Y tal, lo que pasa es que éramos muy precoces. Tienes una inteligencia superior. Y Javi era un desarrollador de juegos extraordinarios. Y entonces, pues, coincidimos, ya digo, por una amiga común. Y empezamos a hacer lo que, fíjate, ahora eran los chavales. Porque, claro, ni idea de lo que es un juego de mesa. Ahora con esto de las bolas y de los restos de los juegos y tal. ¡Bah! No, no. Pero, en fin, ese fue el origen. Lo has explicado muy bien. O sea, te felicito porque... Vamos, ahora me he entendido. Después de tanto tiempo, digo, ¿cómo nos conocimos? Y digo, ah, mira, con bolas, con las bolas. Pero fíjate que nosotros hacíamos... Cuando empezamos, hacíamos teatro de calle. Bueno, no, te calle. Actuamos en la calle. Pero siempre me mola decir teatro de calle y darle. Hacíamos situacionismo, performance. Pero actuamos en la calle, en la calle. Actuamos en la calle y dimos el salto a los bares. Y el primero que nos acogió fue un bar de lavapiés. El primero que nos dio un poco de cancha. Y el primer bar que nos dio así cancha a un sitio importante fue este. El Galileo. Un sitio, digamos, que tenía cierta preeminencia social y tal, ¿no? Y la verdad es que, como ya dije antes, fue un fracaso. Bueno, lo que pasa es que el humorista en España, sobre todo en aquellos tiempos, como dice Carlos, en la movida, en los 80, él te da cuenta que el humor estaba muy... No existía. Lo que imperaba era la música. Igual que ahora se ha revertido y ahora lo que impera es el humor y la música está un poquito fuera del circuito, digamos, en aquel tiempo lo que imperaba era la música. Entonces, el humor no era muy querido y, además, la gente nos despreciaba un poquito. Se reía un poco de ti. O sea, era un poco de decir, bueno, tú, pero no siempre. Y había gente encantadora, por supuesto, y gente cariñosa. Pero eso de decirnos continuamente, eso que hacéis vosotros lo hago yo, eso nos ha pasado un montón de veces. Y nosotros decíamos, pues súbete tú y hazlo, tronco. O sea, yo no digo que lo que yo haga sea difícil, sino que se me ha ocurrido a mí. Esa es la cosa. Entonces, los principios son siempre muy difíciles, incluso ahora son difíciles, pero en aquel momento no estaba nada a favor. El humor, digamos, que no era una corriente, no era una ola. No era como ahora, que es una cierta ola, una ola artística. En aquel tiempo el humor, no es que estuviera denostado tampoco, pero no funcionaba muy bien. Y, bueno, fracaso, a lo mejor metías 20 personas, 30, poco a poco, pero era un fracaso menor, porque cada vez iba a mejor, cada vez iba un poquito más, un poquitín más. Con lo cual dices, bueno, el problema de esto es empezar bien e ir para atrás, pero no es nuestro caso. Era muy bonito, era muy romántico, era que éramos chavales, éramos jovencitos, éramos gente con 25 años, 24 años. Por eso le agradecemos también al Galileo y a Ángel en particular. Germán también ha puesto mucho por nosotros. Eso, que en un momento en el que, en un momento ágil que era la música, darnos una opción a unos humoristas, que, bueno, pues era una apuesta personal y arriesgada. Y que, bueno, pues ha salido, que salió bien. Aquí, bueno, en Galileo no ocurrieron muchas cosas, yo no recuerdo. Sí que ha habido cosas en otros locales. En otros locales, recuerdo haber actuado en algún local para dos personas, por ejemplo, para una pareja nada más, haber actuado en un sitio. Y no poder suspender. Y no poder suspender, porque al ser tanta gente, o sea, hay una ley en el teatro, en el espectáculo, que es cuando hay menos gente fuera que en el escenario, puede suspender. Como en este caso éramos dos y dos, no. Y luego, nos ha pasado, por ejemplo, ir a cobrar y decirnos, es que no tenemos dinero para pagarnos, pues así. O ir a cobrar y decir, como habéis estado muy bien y había gente, o vamos a pagar el doble de lo que habíamos pactado. Eso ha pasado poco, pero ha pasado también. Y luego gente que se han dado la vuelta y han empezado a pedirnos que imitáramos a Sabrina. ¡Imitad a Sabrina! No a Sabina, sino a Sabrina. Sí, eso son... Pero la verdad es que son cosas un poco... Ahora que lo cuentas, ahora que te acuerdas, son divertidas. Sí. Sí, sí, porque no nos afectó en negativo. Yo creo todo lo contrario. Nosotros, fíjate, tenemos un poco esta característica. Y es que, ante la adversidad, nos crecemos. Es verdad, eso es verdad. Lo llamamos Famino y Cansado porque son nuestros segundos apellidos. Es una cosa muy prosaica. Nuestro segundo apellido es... Bueno, yo no sé por qué lo explico, pero te voy a explicar él. Famino es su bisabuelo, no su abuelo, como gente en Wikipedia pone. Su abuelo es un error. Es un error. Es su bisabuelo. Es de Siracusa, de la bota de Italia. Y yo soy... Mi segundo apellido es Cansado, que soy del Aredo. Soy del Aredo, de mi familia es del Aredo, de Santander. Y nos dedicamos al tema de la anchoa. Pero la anchoa se vino abajo. Bueno, no os acordáis que hubo un problema con la anchoa. Y no venimos a Madrid. Pero yo soy anchoista toda la vida, anchovio. Era una familia muy honrada porque pudiendo manufacturar anchoas de Turquía... O de Chile, dijimos que no. Que eran o cántabras o nada. Y no venimos a Madrid. Sí, venimos andando además, mi abuela, mis padres. Qué raro. Mi madre estaba además, mi madre tenía un rollo con otro tío, también se vino. Mi padre, mi madre con el rollo, la abuela, mi hermano pequeño, un tío que también se dedicaba a la anchoa. Y esta es mi historia. Hasta aquí. Y ojalá supiera entrar en Wikipedia porque hay un par de errores en nuestras biografías que deberían de ser subsanados. Principalmente uno, el mío, este es el de Faenino. ¿Cuál es el error? ¿Eh? El que pone que soy de una familia, que soy de Siracusa o no sé qué. Y no es verdad. Nuestro planteamiento sobre el humor es un planteamiento abierto, en el sentido de que abierto y a la vez cerrado. Fíjate qué paradoja. Nosotros tenemos un guión muy férreo, es un poco como el jazz. Tenemos un guión muy férreo que lo vamos respetando y sobre ese guión, sobre esa melodía de jazz, por poner el símil, sobre esa melodía vamos subiendo, bajando, entramos en el guión, salimos, hacemos... Entonces, nosotros no somos espectáculos de improvisación, no lo somos, pero sí que somos un espectáculo en el que improvisamos. O sea, es un espectáculo de guión, obviamente un guión férreo que funciona muy bien y muy testado, en el cual se improvisa sobre él. Es que para mí el jazz me parece que es el ejemplo más claro. Es un buen ejemplo, es un magnífico ejemplo. Sí. Yo creo que es la mejor sala que hay en España. En España, porque reúne una serie de... En el mundo no. Fíjate. En el mundo no, en el mundo hay mejores salas, tío. Efectivamente, por eso he dicho en España. Claro, es que era ahí... Uno por desconocer... ¿Quién ha dicho? Pues ese ahí, el Usura. Ah, aquel. Usura. No, no, pero además es que, claro, ¿cómo puedes acelerar eso? Claro, claro, si no hemos sido más allá de Ceuta, de España. Porque reúna una serie de condiciones deliciosas. Y es que tomas una copa, lo voy a decir de un modo que se entienda. O sea, puedes achisparte de un modo ordenado y disfrutar del directo en unas condiciones... Pero eso no pasa en ningún otro sitio nada más que aquí. No tienes que achispar nada más que aquí. Pero no con... ¿Cómo decir? Sosegalamente. Es decir, no te tiras a los extintores ni rompes cosas. Yo estoy callado. Yo estoy callado. Ni se es violento. Se bebe de modo racional. Y entonces eso provoca un espíritu y un ambiente delicioso para la diversión de artistas y público. Vamos a ver, en las salas de... Antes se llamaba café-concierto, en principio café-teatro. O sea, la idea de una sala en la que estás tomando una copa y viendo un espectáculo, que es una idea antigua, que estaba prácticamente de capa caída. Se habían utilizado, digamos, las salas de fiesta, que era una cosa muy burguesa, muy fea, muy desagradable. Entonces, empiezan a surgir los locales, generalmente solo de música. Y luego hay locales en Madrid, que los conocemos, y también Barcelona de Llantiol, que empieza a haber locales en los que alternan música y teatro, digamos. Teatro en el sentido no estricto, sino espectáculos teatrales, espectáculos de texto, digamos. Y eso hace 30 años, 25 años. Y entonces, poco a poco, esa amalgama se fructifica y esos bares, que empiezan en Madrid y Barcelona, como un poco vanguardia, se extienden por toda España. Y han hecho mucho, claro, mucho por el humor, que el humor es el espectáculo también más barato. El humor no hace falta decorado, no hace falta un par de micros o un micro y gente hablando. Entonces, el humor, digamos que estos vehículos, estos locales, han utilizado el vehículo del humor porque es barato, y el humor se ha nutrido de estos locales porque es rentable, con lo cual la cuadratura del círculo es maravillosa. Nosotros, digamos que actualidad, a lo mejor se te escapa algo de una improvisación, dices una frase y tal, pero no es... No, no, no. Actualidad no. En todo caso, actualidad social. Es decir, lo que llamamos... La política no tiene poesía y creemos y nosotros apostamos, o nuestra forma de hacer humor es... La tiene, es decir, es poética. Pero eso no podría decirnos sino el Real Madrid, o sea, no la actualidad. O sea, la actualidad en ningún sentido. Efectivamente, la actualidad en ningún sentido la tiene. Entonces, además es que es perecedera. O sea, es decir, eso no es un material simpático para nosotros. Y entonces, pues no, la actualidad... En todo caso, bueno, pues lo cotidiano puede ser algo que ocurre en la actualidad, pero de una forma cotidiana, que no tiene ese sello de vigencia. Me explico, me explico. Nosotros es muy difícil que hagamos un comentario sobre Pedro Sánchez, sobre Messi, sobre... Muy difícil. Si hacemos un comentario de actualidad, será sobre los titiriteros encarcelados. Por eso, a lo mejor hacemos un comentario, un día de improvisación. Pero sobre algo, eso, algo de los periódicos, algo de la portada de los periódicos, de eso no hacemos nada. Porque siempre nos jactamos en un espectáculo nuestro de hace 30 años, tú lo ves hoy y lo entiendes perfectamente. No hay que explicar nada de lo que hablábamos, que si era alguien que había robado en no sé dónde. No, 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 no. Aquí no hay todo lo que se dice ahora. De hecho, hicimos un programa grabado aquí, además, en el Ogudio del Tercer Mundo, lo grabamos aquí. Y ese programa, Televisión Española lo vendió a medio mundo. Lo vendió... A mí me ha llegado derecho a todo a Nueva Zelanda. O sea, que lo ha vendido a Nueva Zelanda. Ese programa se le ha vendido a Nueva Zelanda. Lo ha vendido a Nueva Zelanda, a Noruega, a Suiza, a Bélgica. Con lo cual, significa que esas cosas se entienden ahí también. Porque no es actualidad. Si fuera actualidad, hay programas de televisión, que es algo de radio, que son muy... Están muy cercanos a la realidad, que solo valen para aquí ahora. Bueno, pues es una opción magnífica. Pues si lo haces bien, ole, ya está. Pero no es nuestro rollo. Mira, después de darle mucha vuelta, nos hemos quedado con la... Con lo que... Cómo nos define. Que hacemos un realismo surrealista. O viceversa. Y está muy bien definido. Sí, es un poco absurdo, pero con toques muy reales. Personajes muy cercanos, pero en actitudes muy surreales y muy absurdas. Está bien, sí. Mira, la influencia que tenemos, nosotros tenemos influencias cómicas prácticamente de todo. Obviamente, quien más se parece por formato es al Tipicol, porque son dos, y porque uno es alto y otro es normal. Entonces, digamos que eso hace que se parezca, que tengamos concomitancia con Tipicol. Pero nada más que en ese sentido. Luego son absurdos, es lo que nos gusta. Tipicol, digamos, lo que nos hicieron fue abrirnos un poco la cabeza a un mundo raro. Nos gustan todos los humoristas, somos muy corporativos, muy gregarios. A mí me encantan los humoristas todos. Y ahora mismo el nivel de humoristas que hay en España en estos momentos es superlativo. Superlativo. O sea, tiene nivel. Si quitas los americanos, no hay ningún país del mundo, ni siquiera los sajones, los británicos, que tengan mejor humoristas que nosotros. Eso es lo que yo pienso. A 100%. La generación que nos siga a nosotros, la gente que tiene entre 25 y 40 años, son fastuosos. Fastuosos. Este saludo con mi mano, esta, es para Galileo TV. Esta. Este saludo para Galileo TV. ¿Y esto dónde sale? ¿En la web? ¿Te dice una web? Saluda con la otra mano, ¿eh? Con la otra mano, esta habla de la web. Esto es para saludar a la web. Eso es. ¿Cuándo sale esto? ¿Qué día? ¿Qué día?